ah que tal amigos de noticias como están todos ustedes sale autoxia de mobbing tras discutir la autopsia se sabe que amigos noticias se ha revelado la acta de defunción de mobbing necropsia de mobbing de astros cantantes de kpop amigos noticias vamos a hablar qué es lo que ya en estos momentos se ha dado a leer esta información que tenemos ya de primera mano se sabe amigos noticias que sí sí se quitó la vida en ese momento no se encontraba nadie en su hogar hasta que llegaron los paramédicos porque se sabe que la información llegó por un amigo que leyó sus últimos mensajes entonces el amigo llamó amor a las autoridades para que ellos entraran a la habitación se sabe que en la autopsia sale que si amigo noticias se subió a una silla después a una mesa donde él tenía amarrada una soga se sabe que también sale que no hubo mano de otra persona que se pudo acercar a él tampoco hubo como que lo hicieron que él se quitara la vida sabe que todo fue por su parte propia del cantante mobbing que lamentablemente tomó la peor decisión que podría tomar en su vida es quitarse la vida las autoridades la estaban pidiendo la estaban discutiendo que se iba a dar esta autopsia y la verdad que por fin se dio a estas horas de la noche que es para toda latinoamérica ya estamos hablando en corea del sur que ya es de mañana del siguiente día del día jueves amigos la información fue confirmada lamentablemente su hermana se encuentra devastada tras también darse cuenta que su hermano se haya quitado a la vida qué opinan ustedes sobre esta lamentable noticia yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo